Y ahora que hicieron este muro, pues nos sentimos muy contentos de que ya ahora sí se ve más bonita la escuela. ¿Mejor protección? Sí, para los niños. Sí, me gusta porque lo da mucha protección. Este es un gran logro de nuestro gobierno, un avance. Aquí hemos hecho realidad el sueño de nuestro presidente de traer esas mejoras, ese cambio de ambientes escolares, dignificación de ambiente. Estamos muy contentos porque ya va a haber mucha protección, porque antes ya no había ese muro perimetral. Y estamos muy contentos de eso. ¿Se ve más bonita la escuela? Sí, mucho mejor de antes. Alegre porque aquí antes estaba solo la malla y ahora hay más protección porque aquí se venían a meter los bajos y había mucho pleito aquí. Y ahora eso ha cambiado. Y es un sueño prácticamente hecho porque veníamos peleando desde mucho tiempo. Hasta ahora con el gobierno que está protegiendo la educación de los alumnos y protegiendo tanto alimento y como personal. Entonces le damos las gracias, ese es el agradecimiento que le damos.